Esto que ven son los últimos retoques en la instalación de tribunas en el recorrido oficial de la Semana Santa de Alicante. Me emociono, me emociono. Paso todas las mañanas por aquí, camino al trabajo y veo ya esto y bueno, ya estamos en Semana Santa, que es lo importante, ¿no? Y esto, las tradicionales palmas blancas, lisas o trenzadas, para el domingo de Ramos. Mi marido hace la palma y yo la coso, hago los dibujos, hago la rosa, contra más mona la ponga y más bonita, más la quieren. Alicante se prepara para el inicio de la Semana Santa con ilusión y esperanza. La tradicional palma blanca del domingo de Ramos ya se puede comprar aquí en la zona del mercado, desde 3 euros, esta que tengo aquí en la solapa, hasta 15 euros, esta tan bonita trenzada que tengo en las manos. Este año hay novedades, principalmente en el recorrido, donde se han instalado más gradas para el público, ya que se esperan miles de visitantes en esta Semana Santa Alicantina, que destaca por su variedad de estilos en los pasos profesionales. Y estamos configurados por una tierra, por una cultura, por un clima, por una realidad. Entonces nosotros somos muy mediterráneos y por eso la Semana Santa, con la misma fe, no se expresa en plena Castilla o en nuestras tierras. Alicante ha sido una tierra tradicionalmente de acogida. Hay muchas personas de muchos lugares de España que han regalado aquí y que de alguna forma nos han traído también su forma de ver de cada sitio la Semana Santa. Hoy, viernes de Dolores, la actividad de Pascua en Alicante ya es frenética, a la espera de la entrada del Jesús Triunfante el Domingo de Ramos y el desarrollo de la Semana de Pasión, que en la capital alicantina se vive con auténtico fervor.